¿Cuál es el partido de Europa? 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 Sí, un partido un día consecutivo donde pudimos conseguir la victoria, estuvo interesante nos ponen en una mejor posición y más que contentos Rafael Padilla el Padre TV. Una pregunta nos gustaría saber, aparte del número de Boric, sabemos que la objetiva está muy buena ¿Qué preparación hubo hoy día de hoy? Sabiendo que fue un día de lluvia y eso a veces se limita más las cosas y la otra es que el estado de Sergio Alcántara, sabemos que tenía una molestia en el rato y lógicamente no lo estamos viendo a ver cómo se está sucediendo. No, primeramente la preparación cuando se llueve ya cada uno de los jugadores saben cómo hacerla se trabajó bien el juego no se retrasó le dio tiempo a cada uno de los jugadores a trabajar normal y en el caso de Alcántara tuvo el día libre en el día de hoy estuvo ayer en el line-off el día de hoy estuvo descansando y uno de los motivos es para que cuatro días o tres días corridos les favorezcan. Gracias, gracias. ... ... ... ... ... ... Sí, ese es un caso que lo estamos estudiando aparentemente ha mejorado bastante esperemos que la próxima semana ya le esté en acción y como luce parece que sí ... ... ... ... ... ... ... ... ...